Saludos a todos los feligreses de San José, aquí un servidor compartiendo cómo vamos en el plan pastoral, para decirles que vamos avanzando en el plan, gracias a Dios, y tenemos planes de presentar el plan ya completo ya para diciembre, entonces ya vamos, nos vamos acercando ya a un plan casi terminado. Pero bien, algunos me han hecho la pregunta que una de las razones del plan es la renovación espiritual, entonces me han preguntado qué es lo que significa renovación espiritual. ¿Cómo lo podemos describir para entenderlo mejor? Bien, buena pregunta. Yo diría que simplemente viendo, observando el mundo a nuestro alrededor, digamos los árboles, los árboles están plantados donde reciben su nutrimiento, reciben el agua que necesiten, y ahí van creciendo. Pero a pesar de crecer continuamente, siempre que reciban lo que necesiten, el agua, la luz, etcétera, pasan por temporadas de renovación. Ya vemos que no siempre dan frutos los árboles. Van por ciertas temporadas, y muchos árboles pierden las hojas en ciertas temporadas, y luego ya en la primavera ya les regresan. De una manera similar, nosotros como cristianos, aunque estamos plantados en Cristo, y vamos creciendo en Él con su gracia, también pasamos por etapas también de renovación. Y las escrituras hablan de esta renovación en el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, que es algo esencial para nosotros. Que la conversión no es de una vez en la vida, sino que es algo continuo que pasamos como cristianos. Y es por eso que anualmente tenemos la cuaresma como un ejemplo para renovación de nuestros esfuerzos cristianos. Bien, también pudiéramos decir que hay una diferencia entre renovación personal y renovación en común. En lo personal, cuando uno es renovado espiritualmente, pues el espíritu nadie lo puede ver. Solo Dios ve el espíritu, el corazón del ser humano. Pero, esa renovación tiene manifestaciones externas. Entonces, esas las llamamos los frutos del Espíritu Santo. Por ejemplo, el gozo, la alegría, la paz, la generosidad, etc. Así se manifiesta esta renovación interior. A un nivel comunal, eclesial, ¿cómo veríamos la renovación? Pues yo diría que lo podemos ver de manera que hay más interés en la oración, en la adoración del Santísimo, en la participación de la liturgia. Hay más personas que tienen la inquietud y el deseo de participar en actividades para ayudar a los pobres, a las personas marginadas de la sociedad. Personas que quieren rezar como familia. Son algunas maneras que vemos las manifestaciones externas de una renovación interna. Espero que esta explicación haya ayudado para que entendamos qué significa una renovación espiritual. Y les pido continuas oraciones por este esfuerzo que realmente aquí en nuestra iglesia local experimentemos una renovación espiritual para todos. Dios les bendiga. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video